Samsung DeX, sin duda alguna, es el accesorio que marcará la generación del Galaxy S8 y S8 Plus, una base que permitirá a estos terminales convertirse en un equipo de sobremesa. Durante la presentación de los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus, pudimos asistir a una demostración de cómo funciona DeX, pero antes veamos qué ofrece esta base. De forma circular, DeX se conecta con los nuevos terminales a través de su puerto USB tipo C. Esto le permite no solo cargarlos, sino también ofrecerle una serie de conexiones extras, un puerto Ethernet, dos puertos USB y una salida HDMI, además de un sistema de ventilación que ayuda a mantener fresco al dispositivo y mejorar el rendimiento. Con estas conexiones, es evidente lo que vamos a poder hacer. Podremos usar la red Ethernet de casa o el trabajo para conectar de forma más estable y segura. También conectar accesorios como impresoras, discos duros o teclado y ratón, aunque resulta más interesante conectar un teclado y ratón inalámbrico mediante la conexión Bluetooth. Y por último, a través de la salida HDMI, pues eso, conectarle una pantalla. En ese momento es cuando la interfaz cambia y vemos un entorno de escritorio con sus ventanas y capacidades para ser redimensionadas, movidas, etc. Esto convierte así a los Galaxy S8 y S8 Plus en herramientas de productividad mucho más interesantes. Y sí, no es una idea nueva, pero va a marcar sin duda un antes y un después. Aún así, aunque la demostración fue bastante interesante, porque no solo podíamos aprovechar todo el potencial de las aplicaciones Android, sino que a través de Citrix, conectar remotamente a un PC y tener la propia interfaz que veríamos si estuviésemos trabajando delante de él, todo esto lo queremos probar con más calma, para ver cómo es realmente la experiencia de trabajar única y exclusivamente con el dispositivo, tanto en su modo smartphone como en este modo de escritorio. Por cierto, una serie de detalles adicionales. El uso de la base y el no haber una opción de algún cable directo de USB a HDMI es porque, en primer lugar, cargamos el terminal, en segundo, evitamos problemas de calentamiento ya que ofrece un sistema de ventilación y en tercero, porque ganamos opciones de conectividad. Otro detalle interesante es que cuando conectamos la pantalla se apaga y solo vemos lo que aparece en el monitor. Si desconectamos el dispositivo, las aplicaciones cambian a la interfaz de usuario del móvil, pero si lo volvemos a conectar a la base y no hemos cerrado ninguna aplicación abierta, estas se van a volver a mostrar en la misma posición en las que las habíamos dejado. En definitiva, DeX con un precio de 149 euros va a resultar un accesorio muy interesante para un gran número de usuarios, que esta vez tendrá más motivos aún para hacer que el smartphone sea su único dispositivo.